Gracias. Entonces vamos a empezar con un videíto que muestra un poco lo que es la carrera de Ingeniería Telemática y ya entonces vamos a dar paso a iniciar la sesión. Muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. ¿Sabes cómo se conecta al mundo? Hola, soy Alejandra y soy consciente de que existe una nueva sociedad de la información. Nos comunicamos con lugares tan lejanos como el Ebrez, hacemos llamadas por Skype con alguien que está en Nueva York y nos mandamos mensajes con alguien que está en China por medio de aplicaciones como WhatsApp. La telemática nos permite hacer todo esto. En pocas palabras, nos permite estar conectados y al día con el mundo. Esta ingeniería surge de la unión de las telecomunicaciones y la informática. Nos permite crear, almacenar, procesar e distribuir instantáneamente información de forma segura y desde cualquier parte del mundo. El fuerte de los ingenieros telemáticos en ICESI es que podemos solucionar problemas a través de las TIC, permitiendo la interconectividad entre personas, aplicaciones y servicios. La ingeniería telemática de ICESI es única en Colombia, gracias a su acreditación EIBED que nos abre puertas y nos permite proyectarnos en diferentes destinos nacionales e internacionales. Además, somos la única carrera de ingeniería telemática en el Valle del Cauca y contamos con la habilidad de que los ingenieros son capaces de integrar el hardware, el software y los sistemas de comunicaciones. Todo esto nos hace realmente únicos. Aquí entre nos, somos una de las carreras con mayor índice de empleabilidad en Colombia. El 100% de nuestros egresados se encuentra trabajando actualmente. Algunos de ellos se encuentran en empresas como Netflix, Trivago, Microsoft, AWS, entre otras multinacionales. Esto quiere decir que contamos con buenos salarios y grandes cargos alrededor del mundo. ¿En qué podemos trabajar? Los ingenieros telemáticos podemos trabajar en desarrollar sistemas inteligentes para hogares, transporte e infraestructura urbana. También trabajar como auditores de seguridad en redes de datos. Diseñar, planear y gestionar infraestructura TIC. Y entre muchos otros cargos que se encuentran en empresas de todo tipo. Hey, yo soy Cristian, egresado de ingeniería telemática de la Universidad de Icesi. Ahora trabajo en Celsia, una gran empresa, una empresa muy bacana que se dedica a todo el tema de energías renovables. Pero no solamente estamos en temas de energías renovables, sino que también estamos en temas de movilidad eléctrica y ciencia de datos. Acá tengo un proyecto muy bacano que desarrollamos en Celsia que tiene que ver con la carga de vehículos eléctricos. La idea es que las personas puedan registrar su vehículo eléctrico en esta aplicación, ver las estaciones en el mapa e iniciar la carga de su vehículo de manera remota. Lo más bacano de estudiar en la Universidad de Icesi es que puedes desarrollar habilidades multidisciplinares. No solamente vas a estudiar con ingenieros telemáticos, sino que también vas a tener la posibilidad de estudiar con gente de multimedia e ingenieros en sistemas y de otras carreras. Cuando te enfrentes en el mundo laboral te va a servir mucho porque vas a trabajar en proyectos seguramente que van a impulsar otros profesionales y no solamente ingenieros telemáticos. Eso es lo que te brinda la Universidad de Icesi. Las redes de comunicaciones cambiaron completamente el mundo y nosotros los ingenieros telemáticos estamos listos para asumir la optimización de este campo. Ahora, ¿les queda claro qué es estudiar ingeniería telemática en Icesi? Nos vemos pronto. Bueno, super el video. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Conexión Icesi, un evento virtual que hemos creado para acompañarlos como familia en la decisión de iniciar la vida universitaria. Sabemos que inician una etapa importante de sus vidas en la que tomarán una de las decisiones que definirá su proyecto de vida y les permitirá crecer desde su pasión. Hoy nos acompañan el director de Ingeniería Telemática, Juan Carlos Cuellar, la asistente de programa Diana Carolina Romero y la agresada Alejandra Ramos, quienes las ayudarán a resolver todas las inquietudes que tengan el día de hoy. Invito entonces a nuestro director, Juan Carlos Cuellar. Bienvenido. Bien, bienvenidos a todos y a todas. Entonces vamos a dialogar sobre qué es ingeniería telemática y como lo decía Natalia, pues está Diana Carolina, que es la asistente de programa y está Alejandra Ramos, que es egresada del programa, está recién egresada y pues fue la que participó en el video que ustedes acaban de apreciar. Dicho esto, entonces hagamos un repaso de lo que es ingeniería telemática, la ingeniería telemática que ofrece la universidad ICESI. Los invito a que si tienen preguntas, las hagan en cualquier momento para irlas evacuando en caso de que nos extendamos en algún tipo de explicación. Entonces primero les voy a hablar del perfil de ingreso, o sea, qué personas deberían estudiar ingeniería telemática. Luego vamos a hablar de por qué elegir ingeniería telemática en la universidad ICESI y allí vamos a tocar algunos de los aspectos que se mencionaron en el video y entraré a profundizar allí. Y luego les voy a dar una explicación sobre la malla curricular. Estamos diciéndoles que estamos estrenando malla curricular. El plan se renovó, generalmente como es un plan de tecnología, cada determinado tiempo se debe renovar. Entonces esta malla ya sería el segundo semestre que se está ofreciendo y totalmente renovada y ajustado a los cambios actuales. Bien, entonces, ¿quiénes son las personas que se invitan a o que quieren estudiar telemática? Pues son los apasionados por la tecnología y por crear impacto positivo en la sociedad mediante las aplicaciones TIC. Ahí en el video ustedes podían apreciar tanto el egresado como estaba trabajando en aplicaciones TIC y lo mismo va a ocurrir con ustedes cuando empiecen a estudiar esta carrera. También, pues debe tener pasión por implementar nuevas formas de estar interconectados, crear nuevos servicios y aplicaciones de base tecnológica. Ustedes ven que ahora actualmente y más en esta pandemia, todo se disparó para internet. Entonces ya uno hacía los pedidos por WhatsApp, ya habían aplicaciones, los restaurantes tenían su propia aplicación, ya el menú de los restaurantes es digital. Entonces todo esto, esto que se abrió a raíz de esta situación de pandemia, ha creado o ha necesitado de ingenieros que soporten todo este tipo de aplicaciones que se utilizan a través de la interconectividad y de internet. Y teniendo en cuenta que siempre vamos a hablar de interconexión, o sea, la base para que se monten los datos, o sea, una infraestructura, y luego van a estar las aplicaciones. Y ahí es donde el ingeniero telemático va a tener acogida. Y como tercero, interesarse por conocer el funcionamiento de las redes de comunicaciones, el hardware y el software, y cómo se integran para generar valor a las organizaciones. Dejé ahí en negrilla de cómo se integran. A veces el ingeniero telemático no tiene que crear las cosas, sino coger esas cosas e intercomunicarlas para que puedan dialogar entre sí. Un ejemplo, de pronto uno llega a un centro comercial y hay una aplicación web que le puede indicar a uno dónde está cierto almacén. Entonces, el ingeniero telemático es capaz de coger esa aplicación, ponerla a dialogar con la red Wi-Fi, y ubicar o indicarle a la persona que llega al centro comercial cómo llegar o cómo desplazarse hasta ese almacén. Bien, se mencionó en el video, pero aquí voy a entrar a profundizar un poco. ¿Por qué es que escoger ingeniería telemática en la Universidad de Icesi? Uno, hay un ente nacional que acredita los programas, o sea, les está midiendo la calidad, y la Universidad de Icesi se ha ido reacreditando desde el año 2002. Entonces, nuestra última reacreditación fue en el año 2017 y nos la otorgaron por ocho años, porque nuestro programa ha venido evolucionando tanto en la parte de profesores e infraestructura, y actualmente pues estamos estrenando una malla nueva. Entonces, somos a nivel nacional una institución de alta calidad y nuestro programa así lo refleja también. Y algo que es supremamente importante, y Alejandra lo menciona en el video, es que estamos acreditados AVEN, eso es una acreditación internacional. Esa acreditación internacional les abre puertas a los ingenieros telemáticos de Icesi, tanto para hacer estudios de maestría o doctorado, o estudios de posgrado en otras universidades en el mundo, como para llegar a trabajar a otros países. El que tenga esta acreditación, si el programa tiene este tipo de acreditación, hace que sea un programa de alta calidad y reconocido a nivel mundial. Entonces, cuando los muchachos regresan de nuestro programa, que ya son acreditados AVEN, muy seguramente les van homologar más fácilmente el título en cualquier otro país, porque esta es una acreditación a nivel mundial. Estamos en proceso de reacreditarnos ahorita en el año 2022. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta. Muy pocos programas a nivel de Colombia tienen este tipo de acreditación. Y otra razón para elegir el programa son nuestros laboratorios. Ahí en el video, Alejandra lo grabó en esta sala. Esta es la sala 103 del laboratorio de redes. Tenemos dos salas. Estas salas están ahorita, cuando les muestre el campus, les indicó dónde está ubicada esta sala. Esta sala se inauguró en el 2018. Todo lo que ven aquí son equipos de interconectividad. La universidad invirtió en las dos salas alrededor de 280 millones de pesos en este tipo de equipos. Como para que se hagan una analogía, es como si ustedes le permitieran manejar un carro de alta gama o un Porsche o un Camaro o una camioneta inmensa. Eso es lo que hay en este laboratorio. Y los estudiantes tienen la facilidad de trabajar y manipular todos estos elementos. ¿Correcto? Entonces, es algo diferenciador en nuestra carrera, que tenemos laboratorios de última tecnología. Y ya progresivamente estamos volviendo al campus de manera presencial. Este semestre se está ofreciendo ya uno, dos de los laboratorios, un laboratorio de manera presencial. Entonces, ustedes van a tener acceso a todos este tipo de dispositivos que tiene la universidad o tiene nuestro laboratorio de redes. Entonces, esta es una de las salas. Bueno, tengo la foto completa. Tiene 24 estaciones de trabajo. La otra sala, que es en ambiente Linux, tiene también 24 estaciones de trabajo y otros equipos de interconectividad. Adicionalmente, como esta sala es de una marca reconocida en la parte de redes, somos Academia Cisco, que Cisco es la marca más reconocida a nivel de dispositivos de interconectividad. Y al ser Academia Cisco, le permite al estudiante realizar unos cursos y salir con algún tipo de certificación en esta marca. Entonces, eso también es un factor diferenciador en esta parte. Bien. Este es nuestro campus. Quería mostrárselos porque la universidad ha crecido en los últimos, diría yo, 25 años de manera exponencial. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cómo ha crecido la universidad, voy a rayar por acá para que ustedes se den cuenta. Y ya, si Dios quiere, en el otro semestre empezaremos a ir más presencialmente a la universidad. La universidad hace 25 años... La universidad hace 25 años era de este tamaño. Aquí lo estoy pintando. Era de este tamaño, hace 25 años. Voy a tachar unos edificios que, o mejor dicho, hace 25 años los únicos edificios que habían eran este, este, este y este. Este fue la... Pues actualmente la biblioteca fue un edificio nuevo. Y posteriormente la universidad fue adquiriendo terrenos y fue creciendo hacia el lado de acá. Entonces, nuestro campus es bastante amplio. Ahora, nuestro campus va hasta acá. Este es todo nuestro campus. Acá queda Carulla, para los que de pronto no se ubiquen. Y esta es la caña de las gordas. Esta es la entrada principal, donde está la torta. Entonces, fíjense todo lo que ha crecido en nuestra universidad en estos 20 años. Este es un edificio de aulas, que es el edificio E. Este es el edificio D. Y este es el edificio C. Y este es el edificio nuevo, el M, donde están nuestros laboratorios de redes. ¿Correcto? Entonces, fíjense todo lo que ha crecido en nuestra universidad y todas las facilidades que hemos ido adquiriendo en el transcurso de todos estos años. Eso, pues, ha facilitado también que los programas sean acreditados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bien. No sé si hasta ahí tengan algún tipo de inquietud o pregunta. Bueno. Si me hay pregunta, entonces, sigamos. Les voy a hablar de la malla curricular. La malla, como les decía, es nueva. Entonces, la malla está dividida por bloques. Y aquí es donde voy a hacer algunas referencias al plan de ingeniería de sistemas y ya les indicaré por qué. Entonces, nosotros tenemos un bloque de materias de ciencias básicas donde hay materias de matemáticas y materias como la parte del lenguaje y algún tipo de electivas. Luego tenemos un bloque que ya es propio de la carrera, que es el bloque de ciencias básicas de ingeniería y el bloque de algoritmos. ¿Correcto? Entonces, estos bloques son fundamentales en la carrera. Tenemos un nuevo bloque que es el de negocio e innovación. ¿Por qué este nuevo bloque se creó? Bueno, muchos o un porcentaje muy alto de nuestros ingenieros telemáticos han montado empresas, han sido emprendedores. Entonces, y con el momento de innovación, pues, pareció muy importante enfocar porque hay mucha empresa emprendedora, sobre todo en la parte de aplicaciones móviles. Luego tenemos un bloque de ciudadanía y lenguajes que es común a todas las carreras de la universidad. Y aquí están los bloques fuertes de la carrera. ¿Correcto? Estos bloques que están aquí. Lo que es infraestructura, lo que es servicios, lo que es plataformas, gestión de proyectos, e ingeniería de TI. Esos bloques son los bloques fuertes de la carrera. ¿Qué pasa en la universidad de Icesi? Como hay bloques comunes a las carreras, usted puede hacer simultaneidad. O sea, puede hacer dos carreras de manera simultánea y graduarse con dos títulos. En el caso de sistemas, ¿y por qué hablo de sistemas? Porque sistemas es la carrera hermana de telemática. Siempre van los de sistemas y los telemáticos, casi que por el mismo lado. Hay unas diferencias, obviamente, pero en el caso de sistemas, si una persona quisiera tener doble titulación, pues, ciencia básica de I, esta ciencia básica la ve en los de sistemas, algoritmos también, ciencia básica de ingeniería, negocio y emprendimiento, y ciudadanía. Entonces, fíjense que esto es común a las dos carreras. Obviamente, no las puede sacar al mismo tiempo, sino que se demora, saca una carrera en cinco años y la otra se demora un año más, pero tienen los dos títulos. De pronto, más adelante, Diana nos puede profundizar en este aspecto. Entonces, respecto a los nuevos bloques, pues, tenemos un bloque de infraestructura, que trata de todo el componente de red, o sea, todos los cacharros que vimos en el laboratorio, trata de ese bloque, o sea, cómo yo armo la red para montar las aplicaciones y cómo transportar los datos. Luego tengo el bloque de servicios y plataformas, donde ya hablo del software, que se necesita para que montar esos servicios y para que los datos puedan funcionar o puedan transportarse de un lado al otro. Y, pues, ahí también van las aplicaciones. Y este bloque es nuevo, porque lo que buscamos es que el ingeniero esté en la capacidad de diseñar todo esto con unos aspectos básicos y con unas consideraciones puntuales para lograr un muy buen diseño y que las cosas puedan funcionar. Entonces, está este bloque de ingeniería de TI. Y tenemos la parte de gestión de proyectos, que también es supremamente importante. Eso es un factor diferenciador también en nuestra carrera de ingeniería telemática, porque las personas salen gestionando proyectos y también pueden salir certificadas en esta parte de gerencia de proyectos. Entonces, esto es muy importante, porque así como nuestro ingeniero conoce tecnología y de servicios, también los puede gestionar o puede gestionar el proyecto para implementar ya sea una infraestructura o un servicio. Bien. Entonces, ahí tenemos el otro componente que se me olvidaba, la práctica empresarial. Esto es supremamente importante, porque lo que estamos, o lo que se buscó, es que la práctica empresarial, que es cuando usted va a trabajar en una empresa un semestre, le quede libre. O sea, en ese semestre 10, usted solo se va a dedicar a la práctica empresarial. Por así decirlo, usted está acabando la carrera casi que en cuatro años y medio, si le va bien. Ya lo vamos a mirar ahora en la malla curricular. Bien. Aquí tenemos la malla. Las materias en amarillo son materias disciplinares. Entonces, son un componente casi que del 70% de la carrera. Entonces, tenemos, por ejemplo, el bloque de ciencias básicas en ingeniería. Tiene todo lo que son matemáticas aplicadas. Que esto también es supremamente importante mencionarlo. Ya generalmente, si ustedes ven otros programas, ustedes se encuentran con materias como cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales. Y lo que hemos buscado aquí es que la matemática, como su nombre lo indica, se dé de manera aplicada. No llegar y que no, es que la integral del ciencias no es tal cosa. No, acá se está reestructurando. De hecho, este segundo semestre, en el 2021-2, ya empezaremos a dar matemáticas aplicadas a uno en este nuevo plano. Eso por un lado. Por acá está el bloque de infraestructura. Fíjense las materias de infraestructura. Tenemos ciberseguridad. Tenemos computación en la nube. Tenemos analítica de datos. Tenemos todo lo referente a plataformas. Tenemos aplicaciones móviles. Entonces, tenemos sistemas de comunicaciones. Tenemos la parte de modelación financiera de proyectos. Tenemos el proyecto de grado 1 y proyecto de grado 2, que es donde usted hace su tesis. Y su tesis usted la termina en noveno semestre. Entonces, fíjense que ya en décimo semestre, usted tiene solo la práctica profesional. Entonces, eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Entonces, con esta malla, lo que se busca es que el ingeniero telemático tenga diferentes caminos por donde salir al mundo laboral. Puede ser por aplicaciones móviles, puede ser por ciberseguridad, puede ser por infraestructura, puede ser por la parte de plataformas, todo lo que son computación en la nube. Entonces, fíjense que el espectro es bastante amplio. Y nuestros muchachos salen con esas capacidades. Bien. No sé si tengan alguna pregunta sobre la malla curricular. Están como muy calladitos. Buenas. Buenas. Yo soy madre de familia, es que estamos oyendo en simultáneos. Tengo una pregunta, quiero que me la ayude a responder de la manera más práctica. Yo no entiendo bien la diferencia entre la ingeniería de sistemas y la telemática. ¿Qué la hace tan distinta? O sea, necesito palabras más claras, por favor, si me puede colaborar. A ver, el ingeniero telemático, la diferencia fundamental entre el ingeniero de sistemas y el ingeniero telemático, es que el ingeniero telemático conoce la infraestructura de la red, desde el nivel más básico hasta llegar al nivel de aplicación. Pero la parte de las aplicaciones no son como las del ingeniero de sistemas, que el ingeniero de sistemas de pronto, usted ha escuchado que hablan de software, de bases de datos, etcétera. No, el ingeniero telemático se diferencia por eso, porque él conoce muy bien la infraestructura. El ingeniero de sistemas conoce la infraestructura, pero un pedacito no más. En cambio, si nosotros vemos la malla y la comparamos, el ingeniero telemático veo estos tres cursos de infraestructura y veo otra serie de cursos que son totalmente diferentes a los de sistemas. Esa es la gran diferencia. El telemático conoce muy bien de la infraestructura y al conocerla puede montarle las aplicaciones. El de sistemas, su formación es totalmente diferente. Se enfocan en lo que son software, bases de datos. De pronto, ¿cómo explicarlo? Ese software que a veces manejan las empresas que para manejar todo, por ejemplo, en el caso de ICCESI, para manejar todos los estudiantes, esas grandes volúmenes de información, eso lo manejan los ingenieros de sistemas. El telemático, esa es la gran diferencia. No sé si le queda claro. ¿Y dónde pueden trabajar exactamente haciendo qué? Los ingenieros telemáticos, ahorita le voy a mostrar dónde están trabajando nuestros ingenieros y ahí se va a poder dar cuenta y también con el caso de Alejandra que le va a indicar que ya está recién egresada, ya se graduó ahorita en febrero. Entonces, ahí le va a indicar, pero ya le contesto su pregunta, por ejemplo, con estos casos de, por así decirlo, de éxito, porque sacamos pecho donde están trabajando nuestros ingenieros. ¿Ustedes ya le digo? ¿Cómo hago para mí? Tenemos ingenieros trabajando en Amazon. Amazon, usted sabe que es un sitio web donde uno compra cosas. Ellos se encargan, de pronto, de dar soporte a la infraestructura, a toda la parte de virtualización que manejan estas grandes compañías. Tenemos otro egresado que está trabajando en Netflix, que es Manuel, que se creció en el 2006. Tenemos estos dos egresados que también este Guillermo, que es de los, no de los primeros egresados, pero sí lleva bastante tiempo de egresado en el 2005. Guillermo trabaja en Microsoft y ya tiene un cargo gerencial bastante alto y, por ejemplo, Guillermo, cuando había presencialidad, o sea, antes de la pandemia, cada año venían a reclutar gente a ICEC, a llevarse ingenieros y, en ese caso, pues, se llevó a Juan Carlos Quesada, Juan Carlos que es egresado del 2014. Entonces, fíjense que aquí tenemos ejemplos de compañías a nivel mundial. Tenemos otro egresado que está trabajando en Amazon España, también, ese egresado más reciente como en el 2017 o 2016. Entonces, esos son ejemplos donde pueden trabajar los ingenieros. El ingeniero telemático puede trabajar en una empresa, por ejemplo, administrando todo lo que son la parte de ciberseguridad, manejando todo lo que es el ambiente virtual, las máquinas virtuales, trabajando en la parte de infraestructura, o sea, velando por que la red funcione, en caso de que hayan fallas, ahí está el ingeniero telemático. Tenemos otro egresado del 2015, Alejandro Mazuera, que él, por ejemplo, sí se fue como por la parte de medio académica, está haciendo su doctorado en Suiza. Y tenemos el caso de Luis Miguel, que también creo que se graduó con Alejandra. Simultaneidad. Simultaneidad. Luis Miguel se graduó de sistemas y de telemática, pero yo hablo por él en telemática. Él es, al ser y trabajo creo que también en el proyecto UCCare, que es la aplicación que tiene la universidad, que la crearon profesores de la universidad, profesores del departamento TIC de sistemas y varios, bastantes estudiantes. Luis Miguel era muy bueno en la parte de infraestructura, entonces se ganó un concurso y fue, creo que a China, a la empresa Huawei, que es el competidor de Cisco, a recibir una serie de cursos de capacitación, pero él se graduó de los dos programas, de sistemas y de telemática, entonces él la hizo un complemento. Esos serían como los casos de éxito. Y tenemos nuestra invitada, que es Alejandra Ramos, ella, como le decía, ella se graduó ahorita en febrero, entonces ella puede darle testimonio y ustedes le pueden hacer las preguntas que quieran sobre qué es estudiar ingeniería en ICES y cómo le está yendo en la práctica, todo ese tipo de cosas las podemos hablar con ella. Bien, a grandes rasgos esto era lo que le quería mostrar a ustedes sobre telemática, ahora quiero que hablemos si tienen preguntas, inquietudes, cualquier cosa es bienvenida y aquí nos van a estar apoyando tanto Alejandra como Diana Carolina que es la asistente del programa que también cumple una función muy importante en la universidad de ICESI y es el acompañamiento a los estudiantes, yo creo que en otras universidades no se da lo que hacemos aquí en ICESI, que en ICESI hay una persona que está muy pendiente de los estudiantes y eso ¿por qué lo notamos? Porque a medida que va a pasar nosotros como profesores pues tenemos unas ocupaciones y de pronto no podemos estar al tanto de muchas situaciones que pasan alrededor de los muchachos, entonces Diana hace ese puente, ese nexo entre los estudiantes en caso de que tengan algún tipo de dificultad y ahora pues ella también le entrará a explicar si tienen dudas o qué es lo que hacemos sobre todo en el proceso de acompañamiento de los estudiantes. Bien, entonces los dejo con Alejandra, no sé si antes tienen alguna pregunta o tienen una pregunta para Alejandra al respecto. Buenas noches, profesor, quiero hacer una pregunta, soy madre de familia, mi hijo está interesado en estudiar simultáneamente ingeniería de sistemas e ingeniería telemática, entonces anoche nos hacían énfasis en que era muy importante mirar qué carrera empiezan primero y cuál es la que le va a seguir su siguiente, entonces usted aquí en este caso que yo le estoy contando qué me aconseja, qué debería comenzar mi hijo primero, qué carrera. Pues lo que más le guste a él, por allí esa es la situación, uno empieza a estudiar lo que más le guste y después del tercer semestre que elige la simultaneidad, entonces él ya empieza a balancear las dos carreras, entonces él dice bueno, este semestre voy a ver cuatro materias de telemática y dos de sistemas y al siguiente semestre él dice bueno, voy a ver cuatro de sistemas y dos de telemática, pero la idea es que empiece a estudiar lo que más le guste, porque cuando el muchacho le gusta algo pues se le dedica muy en forma a esa carrera y entonces ya después empieza a hacer la otra, esa sería como la recomendación. Ah, listo, muchas gracias, muy amable. Bien. Otra pregunta, buenas tardes. Buenas. Al hacer las carreras simultáneamente el costo se duplica o eso como se maneja? Diana, por favor, contestale. Sí, sí señor. Bueno, la universidad en el caso para carreras, en el caso por ejemplo de sistemas y telemática, el valor del semestre es igual, la universidad cobra el valor del semestre de la carrera del de más arriba, por ejemplo, si, no sé, hiciera simultaneidad con medicina, un ejemplo, entonces cobraría el semestre más caro, en este caso sería medicina, pero por ejemplo, si el estudiante piensa hacerlo sistemas y telemática, que era la duda de la señora anterior, cobraría solamente un solo semestre y pues equivale a lo mismo, al mismo costo. Pero entonces, uno, por ahí decían que se demoraba uno un año más, o sea, simplemente se ha hecho los cinco años y paga un año más y sale con las dos carreras. Así es, es dependiendo, dependiendo del programa que elija. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿cuál te interesaría? No, pues lo que estamos hablando, sistemas y telemática. Ok, sí, en el caso de sistemas y telemática, los programas como son de TIC, ellos comparten muchas materias en los primeros semestres, por ahí hasta tercer o cuarto semestre. Esa es la ventaja, por ejemplo, de hacer simultaneidad entre sistemas y telemática. Entonces, entre esos dos programas podría ser, dependiendo también del desempeño del estudiante, que no pierda materias y que vaya pues a un buen ritmo, puede hacer una matrícula con unos buenos créditos durante el semestre y puede tardarse uno, un año o año y medio. Ya, ¿me recuerdan cuál es el promedio mínimo para no caer en prueba académica o cómo manejan eso de si continúa o no el estudiante en el siguiente semestre? Sí, claro que sí. El estudiante tiene que conservar mínimo un promedio de 3-4 para no caer en prueba académica. El reglamento de estudiantes manifiesta que en el primer semestre el estudiante no cae en prueba pues precisamente porque la universidad da como ese tiempo para que el estudiante se acople a la universidad y pues bueno puede acostumbrarse. Ya a partir del segundo semestre el estudiante tiene que cumplir un promedio mínimo de 3-4. Si el estudiante baja ese promedio de 3-4 queda en prueba académica y si dos semestres consecutivos quedan en prueba académica por promedio pues queda retirado. Y si y cuando lleva la segunda vez prueba académica lo limitan a unas materias o puede coger todos los créditos aunque sea lo último? Si el estudiante está en prueba académica tiene unas restricciones con la cantidad de créditos a matricular precisamente para eso para que pueda dedicarse a sus cursos para que no se exceda en su carga académica porque el siguiente semestre está condicionado a tener su promedio bastante alto para poder salir del riesgo académico. Ok entonces pasa lo de que si en un momento dado te quedaste colgado en una materia como infraestructura entonces no puedes seguir a la dos y entonces no de pronto no logras coger todos los créditos y logras de pronto más ya serían siete años o más por coger las dos carreras ¿cierto? Porque de pronto no logras coger todos los créditos. Sí pero sin embargo Luis en el caso de los simultáneos los estudiantes que hacen simultaneidad pues por lo general les va muy bien hay unos requisitos para poder hacer simultaneidad no todos los estudiantes pueden hacer simultaneidad tiene que cumplir un proceso mínimo para poder ingresar a simultaneidad cuando el estudiante pasa el segundo semestre tercero, cuarto, quinto de ahí en adelante el estudiante tiene que tener un promedio mínimo de 3.8 para que el otro director de programa le apruebe la simultaneidad por ejemplo si estás en telemática y pasas el tercer semestre entonces tienes un promedio de cuatro entonces listo manda los solicitos de simultaneidad al sistema o al programa que tú quieras y el otro director de programa te va a aprobar los estudiantes con promedio menor a 3.8 no se les aprueba simultaneidad por eso en el caso de los simultáneos por lo general tienen muy buen rendimiento académico y es muy raro ver un simultáneo que por ejemplo caiga en prueba o que pierda cursos ¿no? ok clarísimo muchas gracias listo bien démosle la palabra a Alejandra para que nos hable de la experiencia de qué es estudiar en ICESI y si tienen preguntas para Alejandra por favor háganlas que ella con mucho gusto le va a contestar bueno hola a todos buenas noches pues como lo decía el profesor Juan Carlos mi nombre es Alejandra soy empresada de ahorita de febrero de este año ingresé a la universidad en enero del 2016 y qué les puedo contar pues realmente fue una fueron años muy bonitos de muchísimo aprendizaje obviamente sí fue digamos una digamos de mucha adaptarme mucho porque pues como como se conoce normalmente la ingeniería y más el campo tecnológico está muy rodeada de hombres y hay muy pocas mujeres pero siempre digamos que es el apoyo de los profesores de como lo decía el profesor de Diana de todos pues para que se pueda digamos tener un muy buen desempeño a la hora de pues de las materias y a su vez también se tiene mucha ayuda en la universidad hay unos centros de de aprendizaje y de apoyo en las materias tanto para las materias que son tienen que ver con números matemáticas creo que se llama Canvas sí Canvas el centro Leo que es para el área de escritura de literatura porque hay materias pues que nosotros como ingenieros no solo nos enfocamos en la parte técnica sino también en generar un ingeniero competente y completo con habilidades también de escritura de lectura ya de hablar en público de saber expresarse entonces tenemos esos cursos que que nos ayudan a complementar todas esas áreas aparte de eso también en la universidad específicamente en el en las carreras de ingeniería telemática e ingeniería de sistemas existe un grupo estudiantil que se llama IEEE el IEEE es una institución a nivel mundial de ingenieros de todo tipo la idea de ese digamos de ese grupo estudiantil es poder agrupar a ingenieros de estudiantes de ingeniería de sistemas y de telemática de diferentes semestres y poder desarrollar en ellos habilidades tanto técnicas como habilidades blandas como se conoce como el hablar en público en poder explicarte cómo ir a una entrevista diferentes digamos habilidades que se pueden desarrollar ahí y también habilidades técnicas o conocimientos técnicos digamos siempre se busca tener charlas de temas que están digamos en este momento digamos en auge entonces computación en la nube machine learning entre otras pues charlas que se puedan tener y lo chévere de esto es que lo organizan los mismos estudiantes el mismo grupo estudiantil se pone de acuerdo entonces eso genera todo digamos un ambiente se van conociendo personas de diferentes semestres y esto genera que sigamos una persona de primer semestre comienza a estar en el grupo estudiantil pues entonces comienza a tener más conocimiento con personas que están en semestres más avanzados que les pueden ayudar pueden buscar ayuda apoyarse en ellos entonces lo que se busca digamos en ese grupo es tener como una ayuda entre todos y así mismo es con los grupos de apoyo se le fue la conexión se frisó se frisó Alejandra sí 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 se le parece que se le hubiera caído en internet mientras Alejandra regresa le quiero quiero profundizar un poquito a la señora madre de Andrés Palacios ella ahorita preguntaba ahí nos escuchan bien ¿verdad? sí 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 correcto listo ahorita la señora madre Andrés preguntaba que cuál programa se recomendaba iniciar la simultaneidad porque ayer en la charla también de sistemas pues se hizo una pregunta muy similar yo soy la asistente de los dos programas entonces quiero agregar algo aquí ayer la persona una de las de los participantes de la charla hizo la pregunta con diseño de medios interactivos las simultaneidades dependen depende es decir está condicionada la sugerencia de cuál iniciar primero de acuerdo con el programa que se quiera hacer simultaneidad por ejemplo en el caso de ayer que se habló por ejemplo sistemas con diseño de medios la recomendación si es sistemas primero pero por el tema de las matemáticas ¿listo? en el caso por ejemplo de telemática con sistemas el estudiante puede iniciar cualquiera de las dos la que más le guste como decía ahorita Juan Carlos porque los programas en todo lo que tiene que ver con algoritmos de programación y con la línea de matemáticas son muy parecidos entonces las materias se homologan muy fácil se homologan automáticamente quería agregarle eso ahí a la madre de Andrés Palacios y yo quería agregar otra cosa para todos los que están acá la parte de la empleabilidad o sea como estamos en este momento en pandemia ustedes han visto que todo se hace por internet o sea necesitamos aplicaciones necesitamos conectarnos necesitamos siempre estar online y están llegando empresas al Valle del Cauca con necesidad de contratar ingenieros en telecomunicaciones y se nos están o sea los muchachos salen con trabajo y están necesitando por ejemplo hay una empresa que necesita contratar este año 80 ingenieros entre sistemas y telecomunicaciones nosotros estamos graduando 10 o sea ese es el promedio que nosotros graduamos entonces el muchacho casi que tiene asegurada lo que decía también Alejandra en el video el trabajo entonces es muy importante y esta carrera es tan especial por eso porque estamos necesitando en un momento de estos de crisis de sanitaria que todo el mundo necesita estar interconectado necesitamos ingenieros de telecomunicaciones y en este caso los telemáticos pues caen como anillo al dedo entonces eso es algo también importante de tener en cuenta no sé si tengan alguna alguna otra inquietud yo tengo una inquietud sí perdón ¿lo escuchan? sí, sí bueno yo tengo una duda disculpe que me la plantearon y se la traslado a ustedes dicen bueno ahora necesitan muchos ingenieros en este campo después no van a ver muchos y la oferta laboral se va a volver más pesada y dos la oferta laboral en Colombia es buena o solo en el exterior son mis dudas gracias estos ingenieros siempre van a hacer falta lo que pasa es que a raíz de lo que se ha creado y los mitos que hay en el ambiente los muchachos creen que estudiar una ingeniería es muy difícil por las matemáticas entonces ha ocurrido que los estudiantes que ingresan a los programas de ingeniería cada vez son más poquitos entonces siempre va a haber una necesidad tanto de ingenieros telemáticos como de sistemas entonces eso no es como en otras carreras que se graduaban muchos y uno decía bueno ¿y qué van a poner a ser ese poco de profesionales de carrera X? no acá el ingeniero telemático siempre siempre va a tener esa ventaja sobre otras carreras y se están contratando aquí en Colombia obviamente el que es muy bueno se lo llevan y tengo que decirlo hay mucho ingeniero que termina trabajando en Estados Unidos o en Europa pero como le digo estas empresas quieren formar base aquí tecnológica en Cali y están contratando ingenieros para trabajar desde aquí de Cali precisamente entonces trabajo aquí en Colombia si se consigue como le digo la práctica los muchachos consiguen práctica muy rápido a veces hasta hay inconvenientes entre comillas porque el muchacho no ha terminado todas las materias y ya le está resultando práctica entonces uno lo tiene que aconsejar para que saque el tiempo necesario para que termine sobre todo su proyecto de grado si yo también quiero ahí ahora pues por el tema de la pandemia y todo lo que ha sucedido pues se ha normalizado mucho el tema del home office el trabajo en casa y esto ha permitido que muchas empresas no solamente de Colombia sino de otros países estén buscando ingenieros sin importar la nacionalidad sin tener que trasladarse pueden trabajar desde casa y trabajar en multinacionales o en empresas de otros países vale gracias Alejandra Diana ahí colocaron una pregunta que cuando sí señor ya estaba leyendo las inscripciones empezaron justamente ayer el estudiante puede hacer proceso de inscripción aún así no haya tenido su cartón de 11 su hijo ya hizo ICFES o cuando hace ICFES señora Ruth bueno mientras ella logra contestarme él puede empezar a hacer su proceso de inscripción por la plataforma de la universidad así no tenga las notas de 11 no importa el semestre comienza en agosto es decir que apenas le da el tiempo ¿listo? lo puede hacer desde ya si quiere lo puede hacer el siguiente mes mientras va recogiendo la documentación entre la documentación están las notas del bachillerato no importa si no están las de 11 también están cosas como el recibo de servicios públicos el domingo hace el ICFES perfecto está muy bien ahora si él quiere aplicar alguna de las becas por ICFES sí es recomendable entonces que espere el resultado para ver a qué beca él puede aplicar pero puede ir recogiendo toda la documentación para que alcance a entrar en agosto sin ningún problema ya les comparto por aquí el link para que puedan revisar todo el proceso que tienen que hacer y la documentación que tienen que ahora ahora ICFES tiene una variedad de becas bastante bastante alta o sea nosotros nos dieron una charla pero si me dicen a mí cuál pues porque son muchas entonces yo les recomiendo que entren a la parte de becas y se asesoren porque muy seguramente van a encontrar una beca que ustedes pueden aprovechar ¿correcto? entonces yo los invito a que hagan eso porque la variedad de becas es bastante alta la que ofrece la universidad y a diferencia de otras universidades hay unas becas que por ejemplo les dan el almuerzo le dan los libros durante toda la carrera no el semestre toda la carrera entonces eso hay que tenerlo en cuenta que la universidad ha hecho una inversión bastante alta en eso y adicionalmente está el proceso de acompañamiento al muchacho porque tenemos también proceso de acompañamiento que llega casi que hasta cuarto semestre ¿ya? que hasta cuándo son las inscripciones ¿no? eso hasta que empiece el semestre sí unas dos semanas antes de que inicie el semestre es decir hasta julio pueden hacer proceso de inscripción y todo ¿qué pasa y qué les recomiendo? muchos chicos entran con ICETEX no sé el caso de Santiago cómo piense financiar pues el semestre para los casos que necesiten de ICETEX no se recomienda que se demoren tanto en la inscripción porque ICETEX tiene unos plazos a veces demorados en dar respuesta entonces cuando se inscriben muy al límite del inicio de las clases ICETEX no le alcanza a dar la respuesta de la aprobación del crédito muchas veces devuelven el codeudor o bueno se le pueden presentar problemas en el proceso con ICETEX y pues eso puede provocar de pronto que no puedan entrar en el siguiente semestre si tienen ICETEX lo recomendable es que empiecen una vez les entreguen el ICETEX puedes hacer todo el proceso por la página yo tenía una pregunta para Alejandra es cuando estaba en once que la que la decidió digamos a estudiar sistemas o cuál es el perfil que de pronto sentía ella que tenía o qué le gustaba como para como para enfocarse pues hacia hacia esta carrera sí señor pues realmente yo me tomé seis meses desde que me gradué del colegio porque si no sabía realmente que iba a estudiar pero si tenía claro que a mí la tecnología siempre me me ha gustado el saber el porqué de las cosas el cómo funciona todo entonces esa curiosidad me hizo plantearme o saber tener seguro de que yo quería estudiar una ingeniería ya después empecé a buscar yo sabía que quería estudiar en ICESI entonces busqué en ICESI cuáles eran las ingenierías que estaban disponibles y encontré ingeniería telemática estuve en unas charlas y encontré pues la descripción de la carrera y y sí yo sentí que apuntaba directamente a mi perfil a lo que yo quería al al poder conocer el porqué de un sistema cómo funciona la electrónica la computación entonces fue fue eso lo que me hizo decidirme por ingeniería telemática y laboralmente ahora cómo es tu trabajo yo ahora sí ahora sí trabajando en una planta en Jumbo se llama Clarios es una multinacional si la conozco es donde era baterías MAC anteriormente exacto exacto baterías MAC luego era Johnson's Control y ahora es Clarios lo que estoy haciendo yo estoy en el área de TI y lo que estoy haciendo es que yo entré como practicante de infraestructura netamente pero a medida que pasaba el tiempo mi jefe se dio cuenta que yo pues podía ocuparme de más tareas y me fue pasando también al área de desarrollo entonces ahora soy tanto recibo tareas de infraestructura doy soporte ayudo en la migración de servidores y también estoy en la parte de desarrollo implementando una ERP que es un software que va a manejar la empresa como SAP pero se llama QAD y lo que estamos haciendo es desarrollando todos los reportes o pasando todos los sistemas de la empresa a ese sistema específico y que se vuelve general para todo el mundo o sea toda la planta y toda la empresa va a usar ese sistema ok ok gracias bien cuánto gana un ingeniero de sistemas empezando no sabría decirle hay que cometer algún tipo de precisión lo que sí se sabe es que al cabo de cinco años los egresados dicen si ganan más que los que los otros que los otros profesionales de otras carreras esa es una gráfica que muestra el rector que yo ayer estaba viendo creo que una de su intervención y si muestran que al cabo de cinco años el egresado dice si si gana más que otros egresados y pues eso depende del mercado pero lo que yo lo que pasa es que no sé decirle cifras pero lo que yo sí he escuchado es que dependiendo de la empresa y como hay tanta necesidad están pagando bien ya eso sí lo he escuchado de varios recién egresados pero como le digo eso depende de la empresa así es por ejemplo un estudiante en práctica de ingeniería telemática puede ganarse más de millón 500 siendo practicante cuando entran como tal ya como egresados recién egresados el estudiante puede ganarse en su primer año más de dos millones 500 y así mismo pues va subiendo están haciendo una pregunta sobre las matemáticas entonces voy a voy a explicarla aquí sobre la malla para hacerles hacerles claridad las matemáticas que se ven en la carrera son las siguientes en primer semestre se ve un curso que es lógica y argumentación que es este que está aquí se ve un curso de álgebra y funciones que es como para intentar nivelar a todos los estudiantes que llegan a la universidad porque pues una cosa es lo que ven en el bachillerato y otra cosa es la que van a empezar a ver acá en la universidad entonces este curso es un curso donde podríamos decir que es el resumen de las matemáticas que uno ve en el bachillerato y entonces ahí ya los estudiantes quedan nivelados luego en el caso de telemática ve estas tres matemáticas como les decía son cursos nuevos que se están diseñando donde tiene que haber una aplicación de la matemática ya no es la matemática tradicional del tablero donde uno le ponían a hacer 15 integrales no siempre se está buscando que sea aplicada para que vea el estudiante donde se aplica realmente la matemática y se ve un curso de física y laboratorio que es este y electricidad y magnetismo como por decirlo así dos físicas y en primer semestre se ve esta materia que es la introducción a la ingeniería telemática aquí al estudiante se le muestra más o menos qué es lo que va a haber en toda la carrera y se empieza a involucrar con aspectos de programación algo de electrónica pequeñita etcétera ese es como el panorama de las matemáticas que ve la carrera pero como les digo el enfoque para ofrecer la materia es totalmente diferente al tradicional que se venía manejando que decíamos antes que era tiza y tablero y eso que ni sé si nosotros manejamos lo que es el aprendizaje activo que es diferente en otras universidades pero acá lo que se busca es que la matemática sea aplicada no sé si eso resuelve su pregunta hay algún otro tipo de inquietud pregunta por ejemplo para Diana o para Alejandra que les podamos resolver por ahí alguien hablaba del link si la clase dice que la clase la charla ahora se graba y se sube a un repositorio y muy seguramente en la página del programa ponemos el link para que lo puedan la puedan apreciar Lina generalmente las materias que se que se cursan a nivel tecnológico no se no se homologan lo que se podría mirar lo tendría que consultar es si de pronto varias materias se te homologan por una pero también cuando él viene de de otra universidad una persona y quiere homologar una materia hay que hacer un estudio previo entonces tendría que tendríamos que mirarlo pero creo que si es nivel tecnológico no se homologan pero como te digo lo podríamos mirar vale ¿alguna otra pregunta o inquietud? bien si no hay más preguntas o inquietudes pues los invitamos a que revisen la opción de estudiar ingeniería telemática en la universidad de ICC ahí Diana colocó los los enlaces creo que si quieres Diana colócalos tu correo porfa si tienen alguna pregunta escríbanle a ella y si requieren que de pronto hagamos un tipo de reunión corta así como esta me avisan y la agendamos yo estoy disponible para ese tipo de reuniones también pero pues hay que agendarla y lo podemos mirar o si de pronto tienes más compañeritos en el colegio y les parece interesante esta carrera que como les digo es la carrera del futuro y más ahorita en esta situación que estamos pasando entonces se reúnen varios compañeritos y esta misma charla la podemos replicar o en caso tal podemos revisar otros aspectos ¿vale? muchas gracias Alejandra por hay una preguntita Juan Carlos que pena sí señora Ruth le contesto su pregunta el máximo de créditos que puede matricular un estudiante por semestre es 20 créditos el valor de la matrícula incluye un máximo de 20 créditos en algunos casos especiales sobre todo cuando los chicos hacen simultaneidad y pagando un valor extra se ha aprobado 21 o máximo hasta 22 pero eso es mucha carga académica entonces este es el máximo de créditos ¿cuánto es el tiempo en lo menos que alguien se ha graduado? dependiendo si los estudiantes vienen por ejemplo de colegios que hagan bachillerato internacional en la página está los convenios con bachillerato internacional se les homologa algunos cursos de primer semestre con su bachillerato internacional de acuerdo al puntaje que hayan obtenido por ejemplo estos chicos que vienen de colegios privados con bachillerato internacional muchas veces han homologado comunicación oral y escrita uno ángel de funciones alguna electiva en humanidades entonces esto acorta el tiempo pues porque se le quitan esos cursos como tal no los verían entonces se le acorta el tiempo pues de graduación también ha pasado que cuando los estudiantes tienen muy buen desempeño académico esta malla que Juan Carlos está proyectando ahí tiene unos prerequisitos en su momento pues cuando los chicos entran a primer semestre nosotros hacemos una sesión donde les mostramos el prerequisito es que por ejemplo si veo comunicación oral y escrita uno y la gano esa materia que me abre de ahí en adelante entonces cuando hay materias que no tienen prerequisitos establecidos y que el estudiante puede verla un semestre antes eso también va cortando el tiempo pero todo depende del desempeño académico del estudiante he visto estudiantes que se han graduado en nueve semestres son poquitos pero los he visto vale muchas gracias y esos dentro de esos colegios está el Jefferson por ejemplo o el Jefferson no le validan ninguna materia también un segundo ya les voy a compartir el link un momento ahora lo que también lo que también ocurre es que cuando la persona viene de un colegio donde el nivel de matemáticas que cursó en su bachillerato es alto entonces lo que hace esa persona es pelear la beca la beca de excelencia por promedio entonces el DJ pronto dice es que esto de álgebra y funciones yo ya lo vi en mi colegio pero entonces llega y ve la materia y le queda con una nota muy alta entonces en este primer semestre en este primer semestre si le queda el promedio superior creo que a cuatro y pico le dan beca entonces ahí ya tiene una rebaja en la matrícula del siguiente semestre entonces eso también a veces no acorta el tiempo pero si le beneficia al estudiante cuando mantiene su promedio alto y entonces también tiene beca así es aquí veo ya por aquí el link que ustedes ahí www.icesi.do.co convenios colegios algunos de los colegios que tienen ese tipo de convenios es el colegio Bolívar Colombo Británico Cambridge Internacional y otros que no los tengo aquí en este momento muy claros pero que se gradúan con Bachillerato Internacional Bachillerato Internacional es un examen que hacen al final dependiendo pues si el estudiante quiere o no es obligatorio hacen una prueba y les dan unos puntajes en áreas como por ejemplo lenguaje matemáticas inglés y dependiendo del puntaje que saquen así mismo pues se pueden homologar automáticamente estos cursos de primer semestre que les mencioné ahorita hace un ratito otra cosa que de pronto no mencionamos y ahorita que hablás del inglés es que paralelo a esta malla el estudiante se debe garantizar un nivel de inglés para poderse graduar entonces se ofrece dentro de la malla curricular ocho niveles de inglés si la persona no tiene buen nivel pues cursa los ocho niveles y se garantiza creo que es un nivel B2 entonces hace esos ocho niveles de inglés que no están dentro de la malla pero pues los debe cursar y debe garantizar ese nivel para poderse graduar o homologar todo el inglés con un examen y yo les estoy diciendo ahora a mis estudiantes que casi que les estoy diciendo vea usted tiene que lograr mantener una entrevista en inglés porque esas empresas que están viniendo están buscando ingenieros bilingües entonces el muchacho si se pone las pilas muy seguramente ese nivel de inglés lo puede llegar a cumplir durante toda la carrera así es para ingresar al programa no se necesita tener un nivel de inglés mínimo es decir si el estudiante viene de un colegio público y siente que sus bases son básicas no hay problema en la universidad puede iniciar desde el nivel 1 pero por el contrario no señora Ruth lo del inglés viene incluido en el costo del semestre no se proyecta ahí en la malla curricular sino que viene ahí implícito son ocho niveles por ejemplo si el estudiante tiene un nivel de inglés más o menos hace el examen como para ver en qué nivel queda puede quedar en tres hay algunos que pueden quedar en nivel 8 y eso quiere decir que cumple el requisito de todos sus niveles de inglés la universidad adicional al inglés también de manera gratuita ofrece otros idiomas por ejemplo el francés el portugués el italiano el alemán esto es gratuito una vez pues obviamente el estudiante haya visto los niveles de inglés se puede meter a estos otros idiomas y eso le da un plus al estudiante en estas carreras de TIC por ejemplo en telemática hay muchas becas para estudiar en Canadá posgrados doctorados muy buenas becas entonces en Canadá pues se maneja el francés se maneja el francés y cuando el estudiante ha visto unos niveles uno o dos niveles en en la universidad pues esto le ayuda muchísimo también a poderse ganar estas becas en el extranjero pues si forman parte de los créditos no no señora no el inglés tiene cero créditos los créditos como tal lo tienen únicamente estos cursos que ustedes están viendo aquí proyectados sin embargo es un requisito para poderse graduar los estudiantes que no cumplan así hayan visto toda esta toda la carrera aquí pueden verla toda pero si no cumplen los ocho niveles que exige la universidad no pueden tener su grado una preguntita quiero saber por ejemplo ahorita en estos momentos cómo están manejando en la universidad por el tema de la pandemia las clases presencialidad alternancia virtualidad ya estamos manejando lo que son los laboratorios se están haciendo prácticas los otros cursos se están manejando de manera virtual aunque este semestre se ofrecieron algunos cursos de manera presencial algunos cursos de diferentes materias por ejemplo lo que fueron matemáticas se ofrecieron cursos de manera presencial pero en el caso de telemática ya para el otro semestre lo que tenga laboratorio el componente de laboratorio va presencial yo por ejemplo dentro de la materia que es redes uno el laboratorio van los estudiantes cada 15 días a trabajar en el laboratorio 4 horas a la semana es totalmente presencial en el laboratorio y obviamente depende de la situación de contagio porque si llegan los guardan ahí se nos daña todo así es ok muchas gracias esos 8 se pueden ver en los últimos semestres si no importa lo importante es que cumplas con el requisito para poderte graduar como decía Diana la persona la persona puede tener todo pero debe inglés y si está en un nivel básico pues hasta que no cumpla los 8 niveles o presente un examen de nivelación entonces generalmente hay estudiantes que descuidan eso y a veces me van por sexto y yo lo veo que van como en inglés donde yo le digo no hermanito empiece a meterle al inglés porque debe terminarlo cuando se vaya a graduar porque si no se le enreda el grado y de hecho hay estadísticas que muestran que las personas que entran con un nivel bajo de inglés salen con un nivel casi B2 en esa lengua mi recomendación para ahí para agregar un poquito ahí yo les recomiendo que vean el inglés desde el inicio porque muchas veces el estudiante le coge pereza al inglés y adicional a eso nuestro plan curricular tiene materias ven muchas clases en inglés es decir no son full full inglés pero si tienen un buen número de clases en inglés por ejemplo está seguridad tenemos muchos profesores bilingües en nuestro departamento y pues para fortalecer esta competencia del inglés en los ingenieros que es tan importante para poder ubicarse pues laboralmente se empiezan a ver esos cursos entonces la recomendación es que pues desde el inicio si por ejemplo quedan en nivel 5 en primer semestre la recomendación es que sigan ahí mismo cosa que cuando lleguen a estos cursos pues su nivel de inglés sea lo mejor posible y en muchos cursos las lecturas se manejan en inglés sobre todo en la parte de telecomunicaciones bien ¿alguna otra inquietud? vale perfecto bien como les digo nos pueden escribir le pueden escribir a Diana luego si ella necesita o le pasa mi contacto yo los puedo atender entonces no hay ningún tipo de inconveniente creo que de estas actividades van a haber más de aquí a que empiece el semestre entonces pueden estar también pendientes generalmente se habla de lo mismo o sea lo que es la estructura del programa a veces se traen invitados diferentes para que ustedes escuchen también diferentes versiones de lo que ha sido la experiencia en ICES bien bien entonces agradecerle su participación gracias Alejandra por haber venido te agradezco mucho entonces muy muy amable mujer te agradezco mucho y gracias a Diana también entonces quedamos pendientes de cuando termine de subir el video se va a postear ahí en la página en la página web vale muchas gracias a todos por participar sus preguntas fueron muy interesantes y espero que hayamos podido aclarar todas todas sus dudas vale muchas gracias pero esperamos verlos en nuestro programa ahorita pronto sí señor vale gracias gracias a ustedes estén muy bien hasta luego hasta luego